Con tu pez y maldito, nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera, no olvides darse el amor La mejor versión de ti, no le mereces odio Reconozco cada fallo, esto tiene tu corazón Por cumpleos de ser el rey, mi forma de abastadora Ignoraba tu corona Y se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llatos he causado, los papujos crecen Por mi dictadura, por mi siluotece Susceptiva, por mi supliendo Por perder, eres que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el caldo de la vida, es lo que me toca Hoy que eres mío, yo te haría la esposa Llegaste tu tiempo, hábile tu cuento Tú fuiste demasiado, y yo poca cosa Nadie estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el caldo de la vida, es lo que me toca Yo te hice sufrir, tú viviste la peor Es el caldo de la vida, es lo que me toca No te hice sufrir, tú viviste la peor ¿Cómo te hice sufrir, tú viviste la peor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!